Esa hora de Juan Pino Todo el rato y seguimos allí grabándole Luego ya cuando acabe Juan volveremos a enfocar a Daniel Que sigue yendo ahora a un buen ritmo Parece que ha subido un poquito Mira, me voy a saltar lo que he dicho Y lo voy a enfocar ahora un poco a Daniel Para que veáis que está yendo a un ritmo bastante bueno Y bueno, y decir que un tal Alfred L.B. No sé, que se ha conocido tanto por Pino como por Daniel Aranda Pues que lo mismo que le da Al ver la foto de Pino corriendo pues dice que dos cracks Y les da y bueno gente Diez y media Y está animado el tema La gente se está animando Si te fijas en la mesa de la sangría Sí, es verdad Ah, sí, hombre, claro, por supuesto Sí, estaría bien que enfocases la zona de la sangría Porque yo creo que se nota que se empieza a animar Exacto, o sea, hay que enfocar la zona de la sangría Y vamos a pedirles desde aquí Que hagan un brindis ¿No? Claro Sí, sí La sangría está vacía ya Venga, hagan un brindis Con la sangría Un brindis Aquí, aquí Ahora, ahí está Muy bien Ese brindis con la sangría de cava para Daniel Aranda desde ahí fuera También vemos a Bea allí Pero Bea no levanta la sangría Bea levanta la cerveza Y cuántas ya hay sobre la mesa Sí, hay cuatro vacías Por lo tanto ¿Cuatro ya? ¿Cuatro cervezas? ¿Cuatro ya? A ver Luego hay que venir aquí, ¿eh? Luego hay que venir Sí, sí, sí Y después vamos a hacer tipos de controles de alcoholemia Un poquito de ver Si lo que ha subido la sangría Vamos a hacer que se ponga la mano en la nariz Aquello típico de correr De andar en una línea Para ver si Si esa sangría que ya está vacía totalmente Vemos que una hora después de haberla consumido Pues la gente empieza a estar animada Dile casualidad Dile esa hora en la que empiezan a subir, ¿no? Las cosas Vemos muchas cervezas bebidas Quintos Medianas Además tenemos una ventaja Porque las baldosas Aquí están uniformes Por lo tanto trazan la línea Por lo tanto es aquello de Intentar andar en línea recta Habrá que probarlo Habrá que probarlo Y Bea Bea será la víctima Bea será la Sí, sí, sí Será la víctima Está claro Por aquí también siguen viniendo niños Para ver a Daniel Correr aquí descalzo en la cinta ¿Alguno quiere darle un mensaje a Daniel? Para apoyarlo ¿Sí? Venga, me dices tu nombre Y dices un mensaje para apoyar a Daniel Me llamo Cristian Y mi mensaje es que Que se esfuerce mucho Y que lo podrá hacer Porque es el mejor Pues ya lo veis El mensaje de Cristian Pidiendo que se esfuerce mucho Daniel Que de eso no tenemos ninguna duda Todo se esforzará mucho Daniel Y eso Que es el mejor Pues sí Yo no sé si es Si es el mejor o no Tony Pero lo que está claro es que Una persona que intenta superarse Cada día a sí mismo Y encima hacerlo por alguien Mejor no Es lo siguiente Claro, cuando siempre te marcas retos Encima lo vas consiguiendo Pero sobre todo son Por una buena causa Qué mejor que eso, ¿no? La verdad es que Bueno Otro reto que está a punto de llegar a la hora Es el de Pino Que le queda Pues está en el minuto 33 Quedan 3-4 minutos aproximadamente Para más o menos Sobre los 3 minutos Para que Pino Cumpla la hora saltando a la comba La hora saltando a la comba Una barbaridad Por cierto Que el que quiera pasar por aquí Y hacerle fotos a Daniel No hay ningún problema, ¿eh? Que todo el mundo haga las fotos que quiera para Daniel Que él está encantado de la vida Y repito El que también quiera dejar un mensaje para Dani Aparte de todas las vías que hemos dicho Del Facebook Del Twitter De los hashtags Si quiere coger el micro Pues que venga aquí Diga su nombre Le dé el mensaje a Daniel Que se lo ceremos Encantadísimos De la vida Yo no sé si aquí Alguno de estos dos señores Quiere darle un mensaje a Daniel A ver La señora Después de haberme pedido permiso Para hacer la foto Qué menos que compensarlo Con mandarle un mensaje a Daniel Aunque no hacía falta pedir permiso Por mucho ánimo Y que lo va a conseguir ¿Cuál es su nombre? Isabel Pues Isabel Muchas gracias por el mensaje Para Dani Hombre Lo de pedir permiso Se lo ha pedido a Daniel No está mal Porque imaginemos Que no sé Estamos en el Frankfurt de Daniel Imagínate que te vas sin pagar Haces un simpa por ejemplo Un simpa Y tú te vas corriendo Diciendo bueno Me va a perseguir el propietario Vamos a ver Es Dani O sea si tienes que Hacer un simpa No lo hagas aquí Que te va a seguir Kilómetros y kilómetros Sin parar Y descanso Imagínate en bambas Cuánto puede hacer Y te puede llegar Bueno 160-150 kilómetros Tienes que ir muy rápido Y muy lejos A ver Tony Yo creo que Más de uno Se pegaría un simpa Con tal de ser perseguido Por Daniel Aranda corriendo Exacto Porque podría decir He corrido al lado Pero Irían en bicicleta Y Mira Me está siguiendo Me está siguiendo Porque si no La verdad es que Cuidado con la bicicleta Porque este hombre También coge la bici descalzo Y No pero bueno Y no a quien lo pille Exacto Triatleta ¿no? El Iron Man doble Que hizo Y si es nadando Tampoco te puedes ir nadando Que te persigue O sea Quiero decir Solo volar Por ahora Eso no lo hemos No lo ha conseguido Es que hay que Hay que recordarle A la gente Que Que Dani Arrancó sus retos Por las ilusiones De Raúl El octubre Del año Pasado Aquel fin de semana Dani Recorrió Dos Iron Man Consecutivos El primero De ellos El sábado Totalmente Descalzo Y el segundo El domingo Coincidiendo Con la competición De la Challenge Barcelona Maresme O sea En dos días Recorrido prácticamente Ocho kilómetros Nadando 360 En bicicleta De carretera Y 84 kilómetros Corriendo Pero claro La gracia es que El primer día Lo hizo totalmente Descalzo Y allí empezaron Los retos de Dani Por las ilusiones De Raúl Curiosamente Dices ese reto Que Donde más sufrió Dani Si no me equivoco Fue cuando Fue calzado ¿Puede ser? Fue Cuando fue Cuando llevaba las bambas Que lo obligaron Para hacer la curso No puede ir descalzo Con normativa Y creo que esa fue La que pasó peor Realmente Claro Es que allí Allí lo que pasó Es que El reto se duplicó Porque la idea de Dani Era correr únicamente La Challenge Que se hacía en domingo Descalzo La organización Lo tenía prohibido Por lo tanto Pues dijo Pues si no me dejan el domingo El sábado La corro yo solo Descalzo Y hago los dos días Y claro Después llegó el domingo Cualquier persona dice Que Calzado puede hacerlo mejor Pero él estaba preparado Para hacer la descalzo Y es lo que tiene Que después La dificultad viene por eso Por tener que utilizar calzado Jordi A ver Sí Había un señor Con la camiseta De Francia En 98 Porque fueron campeones del mundo ¿Fueron en 98 Francia? Sí Este señor Que viene aquí ahora A hacerle una foto A Daniel Junto a otras dos personas Que están aquí al lado Más gente Que se va Que se va acercando Y bueno Y bueno Lo que hemos dicho antes Si alguien quiere venir Coger el micro Que diga su nombre Le mande un mensaje A Daniel de apoyo Aquí alguien hace que no Con la mano Otros que sí Pero bueno Los niños que van pasando Eso sí que se animan A mandarle mensajes A Daniel A Aranda Sigue pasando mucha gente Acercándose Para hacer esa fotografía Cuando Ahora sí que ya lo podemos decir Señor Pino Lleva usted ya Más de una hora Saltando a la comba ¿Eh? ¿Quiere seguir? Por nosotros Ningún problema ¿Eh? Eso sí Ese aplauso bien fuerte Para el señor Pino Que lleva una hora Saltando encima De la comba Ahora mismo Para Atención al malabarismo El señor Pino Impresionante Impresionante El señor Pino Más de Más de 60 minutos Tony Hemos dicho que hacía 150 vueltas Por minuto O sea Estamos hablando de 9000 vueltas Le ha dado a la cuerda En una hora ¿Eh? 9000 vueltas Se ha dado a la cuerda Vamos a ver Si coge aire Y Y se le puede Claro Y Tony Seguro que estás Con ganas de preguntarle Algo Juan Muy buenas Hola ¿Qué tal? Bueno No Ahora te vas a hidratar Ahora A base de cerveza Por lo menos Te lo ha ganado Te lo ha ganado Te lo ha ganado Hay que tomar algo líquido Y bueno A reponerse Para un poquito más tarde Hacer algo más Juan Es que son Una hora Antes habías dicho Unas 150 vueltas Por minuto Son 9000 vueltas A la cuerda El esfuerzo De aguantar Es tremendo ¿No? Si Normalmente El ritmo que llevo Estoy O sea Lo tengo más o menos controlado Son 150 vueltas por minuto Más o menos Lo que El ritmo mío Esto De saltar a la comba Si lo traspasamos Al Tema Atletismo Al que es trotar Más o menos O sea Está demostrado Científicamente Que 10 minutos saltando A esta velocidad Equivale a A media hora Trotando Cuando digo trotando Es cuando un atleta de fondo Por ejemplo Calienta Y va trotando O sea Cuando me refiero Que es Equivale en estos 10 minutos A media hora Trotando Me refiero a lo que es El sistema Cardiovascular ¿No? Para que Bueno Se tenga una pequeña idea O sea O sea Que estaríamos hablando De que claro 10 minutos Sería media hora Trotando Lo tenemos que elevar A A 6 O sea Estaríamos hablando De que esto equivale A Igual Más de 10 horas Trotando Si no lo calculas Por encima Yo de cabeza Sinceramente Soy un poco torpe Pero bueno Es Cada 10 minutos O sea Son Sería Media hora Sería una hora y media ¿No? Bueno Más de 3 horas Debería ser Sí, sí Una hora Debería ser 3 horas A ese cálculo 3 horas No sería una mala opción O sea Si necesitas Más tiempo Para correr Pues Hacer lo que ha dicho El señor Pino Saltando a la comba No, pero esto A ver Esto Tú de saltar a la comba A ver No es costum De Presumir Ni nada Porque esto es Lo que pasa es que tienes una técnica Yo salto desde que era pequeño Porque bueno Yo En mi época Voy a ser Boxeador De la sección catalana En fin He hecho mis vinitos ¿No? Y entonces Claro La gente que no entiende Cuando tienen que saltar Se quedan Y no No es tanto Una vez Una bola prendida A ver Sí Evidentemente Tienen que tener un entrenamiento Para aguantar una hora saltando A 150 Vuelta por minuto Hay que tener un poquitín Pero escucho solamente Que te guste entrenar Y ya está O sea Aquí Por ejemplo Esto que yo estoy haciendo Ya ves que Acabo de soltar la comba Y estoy prácticamente Hablando Tranquilamente contigo ¿No? Y yo Hablando en plan Bestia Lo que yo estoy haciendo Es una mariconada Lo que hace Aquí el Dani O sea Es así Juan Muchas gracias De verdad Por atendernos Y oye Y que por muchos años Puedan seguir haciendo esto Porque es increíble Dani se lo merece Que haya gente Como vosotros Ahí al lado Colaborando Porque está Bueno Esta gente Están hechas otra pasta ¿No? Y bueno Cada vez irá Conociendo más gente Que le apoye Pero de momento Los que le apoyan Al principio Son los más importantes Sois vosotros Esta gente Con el tema De nutrición Y esto Pues esto para Es una ayuda muy grande Y luego estemos aquí Esto pues Esto es un Aparte de un cansancio físico Es el psicológico O sea Es que esto Yo que sé Yo cuando lo pienso Digo Yo que sé Es imposible Y a veces cuando salto a la cuerda A ver Yo lo hago Sin ningún Así Algún día quiero hacer algo ¿No? Ya escarbaré En el libro Pero bueno Pero es que Tienes que tener Una aparición psicológica Y es que él la tiene Para admirarlo No, no Desde luego Mentalmente Tienes que ser muy fuerte Para estas cosas Dani lo es Y bueno Yo que sé Yo persona así Es que lo admiro Ya no es Es cuestión de que Atleta De élite Una marca Y bueno Han nacido con esa gracia De genética Y siempre pues Consigue según qué cosa Pues es más fácil ¿No? Pero esto Esto para mí Tiene más mérito De acuerdo Juan Muchas gracias nuevamente Juan Pino Pues eso Tony Juan Ha pasado la hora Más de una hora Saltando a la comba Era una de las cosas Que Dani nos había comentado Esta semana Pues que Juan iba a venir Y iba a estar un rato Lo que él quisiera Pues aquí Saltando al lado de Daniel Estaba mirando ahora Que tenía un plato Fíjate Melón Lo último que ha comido Tony Es melón Melón Mira No está mal Pero seguramente Trocitos pequeños ¿No? Y poca cosa No Mis hijos Cuando empiezan con el melón Con la sandía Y eso que son pequeñitos Bueno A ver Le vamos a preguntar A Jordi y a Lola ¿Cuál es el objetivo Del melón Ahora mismo? Bueno Dani Una bebida isotónica Que está bebiendo Y luego a su derecha Tiene una bebida Con un repasador ¿Qué tal? Tiene una bebida